ACM, al compás del mundo. Moradores en la entrada del Fundo de Paso de Moca solicitaron a las autoridades la terminación de un puente que comunica a varias comunidades. Por favor, esta comunidad está incomunicada y han desbaratado puentos. Hace alrededor de tres meses, estos puentes lo desbarataron y se puso a llover, pero en realidad lo desbarataron sin tener presupuesto. O el presupuesto está, pero parece que se había terminado y no han terminado. Entonces ellos han estado haciendo lo que tienen que hacer, pero en realidad la comunidad se siente incomunicada. No se puede pasar ni motores, ni vehículos, ni bicicletas. Los estudiantes de la escuela de San Francisco arriba no están pudiendo pasar ahora en estos momentos porque la lluvia está cayendo. Es fruto de Dios, pero necesitamos que si los ingenieros no tienen el presupuesto, no tienen dinero en la mano, que no nos manden a desbaratar el puente porque la ciudad, el barrio está incomunicado al campo y el agua que está viniendo desde el norte hacia aquí, hacia San Francisco arriba, está corriendo toda por los cafetales, por los platanales y en realidad no hay la manera de cómo comunicarse de una comunidad hacia otra. La entrada comunica al menos a cinco comunidades y los trabajos fueron dejados en abandono hace al menos tres meses. ACM, al compás del mundo.